Finalmente, la Casa de los Famosos Colombia emitió el capítulo de Bienvenida a los 22 participantes que se unieron al reto de estar 24 horas del día, siendo vigilados por más de 40 cámaras en vivo. La entrada de los participantes a la Casa de los Famosos Colombia se dio por tantas y la primera de ellas estuvo conformada por la actriz Marta Isabel Bolaños, la reina de belleza Isabela Santiago y la creadora de contenido digital Karen Sevillano. Ellas inauguraron la casa y mientras aguardaban por el resto de los participantes, se visualizó un video en el que Karen Sevillano despotricaba de Mafe Walker tras hacerse viral meses atrás por presuntamente hablar de los seres de otro planeta. Sin embargo, Mafe Walker entró segundos después junto a Beto Arango y Natalia Umaña, por lo que la reacción de la caleña nos hizo esperar, pero a los pocos minutos ambas se unieron en un abrazo en el que la personalidad explosiva de Karen salió a relucir. El encuentro de ambas derivó en las risas de las presentadores, quienes no dudaron en reírse con la conversación de ambas. Más tarde, en el calor de la sala, Karen Sevillano quiso preguntarle cómo era su conexión con los extraterrestres y qué había cambiado con ella. Es de recordar que tanto Karen Sevillano como Mafe Walker fueron las grandes protagonistas de este primer capítulo, esto tras llevarse a cabo la primera prueba de nominación, en la que Mafe Walker quedó amenazada y con riesgo de salir de la casa de los famosos Colombia. Por otra parte, Karen Sevillano se convirtió en la primera líder de la semana y goza de beneficios como habitación propia, baño privado, tras la dotación de los colombianos en la página oficial del programa.